Música Muy buenas a todos Bienvenidos al canal Bienvenidos a mi mundo Hoy estamos en Ay que estoy Estoy constipado En Star Wars Estamos en escuadrón de cazas Y vamos a entrar Estamos en el complejo central De Sorosup Hay que ver el que puso el nombre Dios mío, tío No te mueras, Tony Venga, pues no lo vamos a dejar No te preocupes ¿Cómo que no lo veo este? No, 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 no Venga, este ha pillado ya, eh Ojo que lo tienes arriba, ojo que lo tienes abajo Ojo que lo tienes Vamos por aquí Ustio, al tío Buena, buena, buenísima, buenísima Yo lo, yo lo... ¿Qué hace el tío este? Lo tienes que ver, chaval Venga, vamos Tío, 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 tío Estamos reventando, eh Buena, 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 buena Madre mía, tío, que racha, papi Madre mía, madre mía Ustio, ya no me hagan ventaja Contra atacar ¿Llevan ventaja? No me voy a dejarlo por el estral Hostia, lo he tocado, eh Lo he dejado fino, eh Ustio, ya no me va a tiempo ir, tío Madre mía, hemos empezado ahí A tope de power A tope de flippies Venga, venga, venga Este está aquí entre las nubes Que se está haciendo el loco Como diciendo Ahora no me veis Bueno, aquí tengo algunos mazacos Aquí, eh Venga, vamos Nos metemos en el tolfollon, eh Ahí a saco Hostia, chaval Vaya barrida que he hecho ahí, tío Vámonos A ver si lo logro No, no, no Buah Me tengo que esperar a fijar el misil Pero me ha costado Me ha costado la vida, vamos Nunca, mejor dicho Sí, sí, sí Estamos preparados ya Venga, venga Venga, venga Voy a ir por abajo Que A ver Atención Vamos a ir, no Buena Madre mía La que me he metido Este tío ¿Dónde estás? Ven aquí Buena Guau, guau, guau Guau, guau Toma 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 No, 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 tíos Iba en racha, tíos Me cago en tu prima Ahora que no me oye Enseñadles qué significa desafiar al emperador Sí, sí, sí Se lo vamos a enseñar ahora mismito Espérate que llegue Le vamos a dar Y a este Se quiere ir Mierda Lo he perdido, tú Vamos a irme muy para allá En el copilinario este Vámonos, vámonos Nos están metiendo Ojo, ojo, ojo Si eso te mueres, eh O sea Buena Hostia, no vean la que me he metido Ese Buena Madre mía de mi vida, tío La que me he metido, tío Que sí, que me va a follar otro Pero me da igual Me he quedado La mar de bien, tío Qué gustavo Ya me he podido dormir, tú A ver, ¿qué vamos con el río o para abajo? A ver, por aquí A ver si fijamos a uno Ojo, este, mira Este me ha venido a hacer el día ya Vámonos Cargamos a este Nos vamos Hacemos Hacemos que nada Desde arriba Derrota Me cago en la leche, tú No puede ser Madre mía, tío La habíamos liado bien ahí, eh Bueno, chicos Como siempre son muy cortitas estas partidas Hago un parón aquí Rapidito Y grabamos otra partidilla A ver si la próxima hay más suerte Y la ganamos Pero la hemos liado, ¿eh chavales? La hemos liado Venga, nos vemos ahora Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí Nos estamos uniendo Vamos a ver si en esta ocasión hay más suerte Y podemos ganar la partida Porque la otra no nos ha ido mal, la verdad O sea, está bien Pero... Bueno, han ganado ellos Nosotros nos hemos hecho nuestra rachita Y hemos destrozado los cuantos cazas Pero vamos Vale, estamos en refugio Jagua Madre mía Refugio Jagua Este es el caza que a mí me gusta Este es el caza que a mí me gusta Sí, señor Vale, de acuerdo Comandante, a sus órdenes Señor, sí, señor Quiero dichos ¿Qué dices? Lo tengo arriba, abajo Mirados, mirados Uno menos Otro menos Vale, vale, vale Sí, sí, la mantengo Mira, mira, mira Le hago el que no te he visto Me doy la vuelta ¿Dónde está, tío? Me estoy loco, ¿eh? Délo, délo ¡Vamos! ¡Buena! Joder, qué buena, tú Lo tengo... Me está dando, ¿eh? Pues me voy Me tiro, vampiro No, 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 no A ver, aquí, aquí ¡Buena! ¡Joder! Tony, estás que... No, vámonos Pues me voy Cuidado, que lo tengo detrás, ¿eh? ¿Dónde está, tío? No lo veo Mira, aquí hay uno Son muy pequeños, tío Buena, buena, buenísima Vámonos, vámonos Nuestra nave de transporte está intentando escapar Madre mía la que se ha llevado este, tú Y un rollo que va a salir a matar a mi chaval Toma, tío Hasta luego Hostia, ¿este? ¡Misilaco! Toma ¡Qué buena, tío! Nuestro transporte ha sido destruido ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Madre mía, tío Esa nave, tío Me da una rabia esa nave Que pase un temedor, tío Espera, que te vas a enterar, chaval Ahora llego yo Maniobras evasivas O sea que tengo varias ¿Qué hay uno? ¿Qué lejos, tío? ¿Cuidado de arriba, eh? Ya lo, ya está aquí Lo tienes claro, chaval Te vas a pirar Lo tienes claro ¿Vamos? Vamos Podemos hacerlo mejor Organizaos Lo tienes claro Te vas a pirar, no, chaval Venga, buena, buenísima Le hemos dado, ¿eh? Ahí Ojo con este Que está aquí Como que no te veo Venga, hasta luego No recuerdo por ahí, ¿eh? No pasa nada Eh, 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 eh Esos son trocitos, tío ¿Vale? Ojo Buena, tío Vale, allí Ahora por allá vamos ¡Insilaco! Nos lo hemos cargado ya, ¿no? ¡Qué buena, tío! Y espérate, que esto va a pierdo también Buf Buena, buena, buena Tengo uno que me está Madre mía, chaval Estamos en un fallo, ¿eh? Oh, Dios, chaval La que le he metido a ese, tío ¿Otro? Y arriba otro ¡Toma! Vámonos, vámonos Por detrás No te voy a escapar ¡Toma! ¡Madre mía! Estamos en un fallo, tú ¡Toma! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ojo por detrás! ¿Eh, Iceo? ¡Madre mía! La que hemos liado, tú ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué buena, tío! ¡Sí, señor! Ah, primero se ha puesto a las botas, ¿eh? ¡Flipas! ¿Va a ir una derrota, una victoria? Claro, un poquito de todo Tiene que haber, ¿no? Me ha gustado Me ha gustado mucho ¡Sí, señor! Mira, apunto a subir al rango 15 ¡Qué poquito nos queda, eh! ¡Súper poco! ¡Casi! Bueno, chicos Pues nada Hasta aquí el vídeo No olvidéis suscribirse Para el like Ya sabéis que ha ayudado mucho Compartirlo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Ah! ¡Que te vas a suscribir! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! ¡Y que le das a like! ¡Genial! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!